Desde que Enamorándonos comenzó sus transmisiones se convirtió en uno de los programas más polémicos y favoritos de la pantalla chica de México, y no era para menos, pues sus participantes siempre se encargaron de mantenerse en el ojo del huracán por alguna u otra razón. Una de las participantes más controversiales era la bebesita, quien fue uno de los íconos del reality show, y que ya ha salido del programa en distintas ocasiones, hasta que en la última confesó que sufría maltrato por parte del productor Hernán Albarenque. En esta ocasión, quedó comprobado que, en efecto, Hernán Albarenque no tiene una buena relación con la bebesita, pues en una conversación con Serraz le hicieron burla a la exparticipante. En redes sociales se filtró una conversación en donde Serraz se está peleando con el productor Hernán Albarenque porque supuestamente la corrió de Enamorándonos. En la conversación, se lee que le dice a Serraz que como ya la corrió una vez, lo hará mil veces más hasta que entienda. En respuesta al productor, Serraz le cuestiona que nunca la ha sacado del programa o que por lo menos no se acuerda por sus traumas, pues ella abandonó el programa porque se fue a operar. Todo indica que la conversación hacía referencia a Daniela Alexis, la bebesita, quien acusó a Hernán de haberla llamado gata y de tratarla mal. Seguidores de la bebesita aseguraron que son burlas hacia la exparticipante, pues la relación entre el productor y Serraz es sumamente buena, además de que ambos están peleados con Daniela Alexis. Asimismo, se dice que cuando el productor dice, ya te corrí una vez, y lo haré mil veces, es por si la bebesita regresa al programa a petición del público, la correrá de nuevo como lo ha hecho. ¿Qué opinas de esto? Con información del Instagram de Serraz y Pásala. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!